Atención femeninas, si a usted le gusta el servicio militar y hacer parte de la Policía Nacional, esta es su oportunidad. Claro que sí, la recepción en cuanto a esta incorporación del primer contingente en el norte del Valle de personal femenino para que preste su servicio policial después de terminar sus estudios secundarios en las partes de prevención y seguridad ciudadana, en la parte logística de la Policía, en la parte de la seguridad, en las zonas céntricas de los municipios, y ese acercamiento de la parte femenina a la comunidad que nos ayuda bastante a la recepción de la buena información, ese acercamiento más con las mujeres que hoy en día en Colombia han sido víctimas de la violencia intrafamiliar. Hicimos la convocatoria hace poco tiempo y tenemos más de 15 femeninas que han venido aquí a la estación a hacer su incorporación, nos hemos llevado a sorpresas muy gratas, ya que son mujeres muy preparadas, que vienen con carreras técnicas, vienen a entregar lo mejor de su disposición, de su labor. Los requisitos son muy mínimos, ser colombiano de nacimiento, tener más de 18 años, no tener investigaciones penales, administrativas o de Código Nacional de Seguridad mediante orden de comparendo pendientes, se les está haciendo unos exámenes médicos por médicos de nuestra Policía Nacional, de nuestra Dirección de Sanidad, presentar unas pruebas psicotécnicas, unas pruebas psicológicas, y si pasan todo este proceso, el mes siguiente ya son llamadas para iniciar su proceso de incorporación, su proceso de inducción, que dura tres meses, nosotros tenemos un contingente de hombres que ya el otro mes se nos graduó y va a salir a reforzar todo el séptimo distrito, en la seguridad de base de instalaciones, en los grupos operativos también van a estar, y las mujeres van a ser una gran alianza, y estamos muy contentos por esa recepción tan bonita que han tenido las mujeres para con su policía, en cuanto a la capacitación y en cuanto a la convocatoria que se están haciendo, siendo bastante receptivas. El proceso se debe realizar personalmente en el Distrito de Policía Cartago.